Yo soy Don José, allí hay televisión, me maltratan a la gente. Voy a cumplir el papel que hace Ana, porque Ana no puede seguir trabajando en la caja. Ana tiene que estar con los niños. Entonces yo como sé contar hasta a mí, me llevo la chalina porque usted más de dos veces no usa las cosas. Los zapatos estaban rotos. No le voy a cobrar el arreglo. Me voy, señora. Yo ya sé que sumar dos kilos de caracuses, un kilo de bola de lomo, tres de asado, medio de picada, lo sabría hacer. Señora, ha entrado en mi cuerpo una especie de revolución industrial. Una especie de rebelión de los chanchos. Yo, mire, cuando entré a esta casa, semejante biblioteca. No, me voy. No, no es para mí esta casa. Pero entró su marido, Don Augusto, que un amor de persona, me saludó y bueno, me dijo, ¿qué estás haciendo? Por ahora estoy sacudiendo. ¿Qué estás limpiando? La divina comedia. Debe ser bonita una comedia hermosa. En el convento hacíamos a veces comedia, bailábamos. No es lo que vos pensás, me dijo. Consta de tres cantos. La divina comedia del Dante Alighieri. Es el infierno. El purgatorio. Y el paraíso. En el paraíso la tenía Beatrice. Beatrice, igual que yo, yo soy Beatrice. Sí, ya lo sé, querida mía. Bueno, resulta que Dante Alighieri se encontraba dormido y lo despierta Virgilio. ¿Y quién es ese? Un poeta griego. ¿Y por qué estaba del infierno? No podía estar en otro lado porque había nacido antes de Cristo. Ay, qué tipo tienes. Era bueno. Sí, era muy bueno. Bueno, te voy a contar el quinto canto que se trata de la lujuria. Don Augusto dice que yo vengo, vengo de un convento y de esas cosas no se habla. Bueno, este, se encuentra, Dante pone a Francesca, Darimini y Paulo. Este, Paulo era hermano del marido de Francesca. Y resulta que los asesina. Los asesina, ¿por qué? Porque los encontró juntos. Pero a Dante no le interesa. ¿Cómo no le interesa eso, don Augusto? No, a Dante no le interesa el abril de ellos. Le interesa saber cómo se conocieron, qué se eligieron cuando se dieron por primera vez. Raro, dije yo. Bueno, y este, era, pienso yo, Francesca se llamaba. ¿No sería como la hermanita Francesca que estuvo en otra vida? No, yo no entiendo nada, Beatriz, Beatrice, Francesca, Francesca. Ay, don Augusto, usted me hace un lío en la cabeza, mi Dios, estoy un poco ignorante. Ya está a sexto grado, nada más. Bueno, este, entonces después me dice, es una obra universal. Hasta nuestro querido Jorge Luis Borges habló de ella. Al convento iba solamente don Ramón a llevar la carne cada quince días. A ese señor nunca lo vi en el convento. Y te diré otra cosa, querida muchacha, me dijo. También este, un pintor famoso, francés, Auguste Rodin, hizo una escultura, un bloque de mármol. Y ellos, todos agarrados así, ¿sabés cómo lo llamó? No, don Augusto. El beso. El beso, otra vez seguía con la lujura, este hombre. Bueno, entonces yo le digo, bueno, don Augusto, me voy a limpiar. Cuando me la veía mal, me iba a limpiar. Otro día estaba repasando, así, me sé. Estás leyendo a Lucía del Socorro, Godoy Alcayanga. ¿Y a quién? Yo estoy leyendo a Gabriela Mistral. Es la misma. Ah, bueno. La leía por nosotros el convento de Gabriela Mistral, que conoció a un jovencísimo. Ricardo, el desastel, neftalí, baso alto. ¿Qué dice? Este, Pablo, me duda. Ah, no. Es un poco complicado. Yo digo, uno, usted me dice que es otro. Bueno. Entonces, después me dice, ¿y sabías que antes les cambiaban el nombre a las personas? Las personas, sobre todo los que escribían poemas, escribían en las redacciones, porque sus padres querían que siguieran una profesión para saber cuál. Por ejemplo, cuando Claudio de Alas, Urena, Claudio Leopoldo Urena de Alas, le pusieron Clarín, o se puso él, pero cuando hizo la tesis, firmó con su nombre. Ah, me quedo más tranquila. Entonces, dice, porque le gustaba al secretario, al director de la redacción, que llevaba el nombre de instrumentos, y entonces yo pensé, ¿quién se habrá puesto corno? Bueno. Se me dice, ¿sabe una cosa? Don Augusto, hay un vecino nuestro, que también se cambiaba de nombre, que vivía con varios seudónimos. ¿Quién me llevó? Pedro Bonifacio Palacios. Me llamó con muchos seudónimos, sí, como le dije, pero ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le decía a la gente? Almas fuertes. Si no hubiera sido por ese señor, yo no estaría aquí porque me caí tantas veces, me levanté tantas veces, diez, cien, quinientas, mil veces. Levántate, decía él, levántate. Yo, cuando estaba caída, leía ese poema. Y después, vio Don Augusto que cuando uno va a un convento, le cambian el nombre. Vaya a saber por qué. A la pobre Sor Juana Inés de la Cruz. No se llamaba así. Se llamaba Inés Santillana. Y a mí también me cambiaron el nombre. Y eso que yo no era religiosa, me cambiaron el nombre. Ahora, ¿cómo voy a hacer para encontrar a mi madre? No sé. Mira. Pero gracias a Dios que se encontraron muchos poemas de ellos. Porque, ¿sabe una cosa, Don Augusto? La inquicio le quemó casi todo. Pero, ¿sabe lo que quedó? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Qué tal? Y después, le voy a contar otra cosa. Yo antes de venir acá, iba a ir a un canal. Quería saber cómo poner una mesa. Con todas las copas. Seguro que alguna hubiera roto. Esa señora pone la mesa todos los días. Hace la comida, se baña y se pone impecable. Esa señora también tiene seudónima. ¿Y vos cómo sabés nunca echarle esto? Porque en otras casas miraba televisión. En el convento eran los domingos de 10 a 12 nada más. Pero en otras casas me permitían. Esa señora se llama Rosa Juana María Martínez. Dígame, Don Augusto, ¿no es más argentino que Mirta Legrán? Bueno, y así se dio la vida en esta casa. Yo estaba muy contenta, la verdad. Pero hasta que una vez usted empezó a decir que estaba rota, quebrada. Y yo le dije, señora, usted no tiene que estar rota. Usted tiene dos hijos maravillosos que son como brote de olivo. Me llevaba ese libro que leía de la Simón de Google a la cama. Todas las noches lo leía y nada que ver a su vida. ¿Qué sabes, señora? ¿Quién habrá quedado rota? Rota habrá quedado mi madre cuando me arrancaron de sus brazos. Rota es la mujer de la esquina a la que le mataron el hijo delante de sus ojos. Rota las madres de nuestros soldados de Malvinas que aún esperan. Derrota a las abuelas y los hijos que ven en los rostros de los ojos los ojos de los suyos. Pero usted no está rota, señor. Abra los cajones y encontrará los poemas de amor que su marido le escribía. Duerma del lado de su esposo. Sienta el perfume de su ropa. Señora, Usted no sabe lo que tenía. ¿Sabe cuántas veces me hubiera gustado a don Augusto que le dijera Querido, te necesito porque te quiero, pero usted nada. Siempre dura. ¿Qué me decía ignorante cuando le rompí? El jarrón de la dinastía amiga. ¿Yo qué sabía de dinastía, señora? Pero yo a ese, a ese que está ahí arriba, no lo quiero limpiar. Porque yo, señora, ¿se imaginan si lo hubieran, si lo tuviera que encolar? Seguro que la parte de adelante la pondría atrás. Porque yo nunca vi una anatomía humana de hombre. Usted siempre me decía, ¡es un David! ¡Es un David! ¡Es un hombre! ¿Qué sé yo? Apenas lo miraba. ¡De Miguel Ángel! ¿Cómo, señora? ¿No es suyo? Ignorante. Siempre me decía ignorante. Eso se me hizo. Yo no quiero que quede. Esto tiene que salir, señora. Ahora, le diré una cosa. Pronto viene la Navidad. Me tome la pastilla después de la misa del gallo. Vende con su hermano. Su mamá estaría feliz de ver a los hijos que parió. Vendrá con su hermanita política, que también tiene lo suyo. Vendrá una velita por los que no están, por mí, por los familiares que esperan un canto de sirena. Si veo luz, seguro que vendré a darle un beso con mi mamá y con una banda de hermanos que encontraré seguramente. Adiós, señora. Una última cosa. Hay un libro con tapas marrones, tú, la que usted no leyó. Hay un capítulo que me parece no leyó. Y le conviene que lo lea. Porque la que venga detrás de mí le puede hacer comer un juicio. Ese libro dice, según Martín, o no, ¿eh? Yo no lo escribí, lo escribí, escribí todos los días una página para que le pagaran, porque estaba en la miseria. Habla del plusvalor. Eso significa que hay que pagarle lo que le corresponde a una persona, cuando trabaja muchas horas. Y yo acá lavo, plancho, cocino, hago los mandados y respondo las cadenas. Bueno, señora, me voy, me voy a ir. Abra las persianas, descorra las cortinas, deje entrar la luz. Como las personas que esperan a algún familiar querido. Si la viera, Platón. Adiós, señora. Adiós, señora. Doña Matilde, qué hermosa vida tengo, qué hermosa es mi vida. ¡Vamos!